Cacao bonito, regalo de Dios, dulce alegría del corazón. Hola, soy Mauralida Márquez y estás escuchando Chococast, el podcast de los amantes del chocolate. Un programa donde hablaremos de historias, anécdotas, recetas, ciencia, salud, arte y música en torno al mundo del cacao y el chocolate. Cacao, 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 cacao. Había una vez una aldea llamada Cacautín, a la cual llegó una pequeña niña llamada Luna, que estaba por descubrir que amaba la aventura y la naturaleza. Luna había nacido y crecido en la capital, pero la ciudad pasaba por una severa crisis económica, y su padre tuvo que irse solo a otro estado para trabajar como ayudante en el taller mecánico de un amigo. Y su madre consiguió empleo a tiempo completo como cocinera en un hogar de ancianos. Y aunque podía vivir allí, no le permitían tener a Luna con ella. Por eso decidió llevarla a vivir con su madre en Cacautín, una aldea que en tiempos de la colonia había sido un lugar de haciendas de cacao y de donde era toda la familia de su madre y la familia del padre de Luna. Todos los días, Luna salía curiosa a explorar el bosque húmedo tropical cercano a su casa, descubriendo diferentes plantas, fragantes flores, delicados colibríes y mariposas multicolores. Pero había algo que siempre le llamaba la atención. Los cacauteros. Los cacauteros eran árboles mágicos que crecían de forma silvestre y libre bajo la sombra de los otros árboles en el bosque. Luna se acercaba a ellos con curiosidad y se maravillaba de sus coloridos frutos, llamados mazorcas, que contenían en su interior semillas cubiertas de una pulpa blanquecina, nacarada, suave y dulce, que Luna disfrutaba más que cualquier otra golosina. Un día, mientras Luna estaba observando los cacauteros, se le acercó Doña Selva, su anciana abuela, quien había aprendido de sus abuelos a cultivar el cacao de fino aroma en las haciendas propiedad de los ricos productores de cacao de exportación a Europa. Pero luego la economía cambió y se abandonaron los cultivos y los jóvenes emigraron a la ciudad. Y Doña Selva, a pesar de su edad, aún cuidaba ella sola de los pocos árboles de cacao que crecían silvestres en el bosque, de los que obtenía apenas el cacao suficiente para prepararse un tazón diario de rico chocolate. Doña Selva le explicó a Luna que el cacao era un regalo de la naturaleza y que era importante cuidarlo y protegerlo. Luna quedó fascinada y quiso aprender más sobre el cacao, especialmente cuando Doña Selva le contó que del fruto del cacao se elaboraba el delicioso chocolate que bebía todas las tardes sentada viendo el atardecer. Doña Selva ya era anciana, pero irradiaba energía y pasión mientras le mostraba cariñosamente todo el proceso, desde la cosecha de las semillas de cacao, su fermentación secado y tostado hasta obtener los maravillosos granos de aromas sutiles con los que se elabora el chocolate. Doña Selva también le explicó a Luna que el cacao era muy nutritivo y bueno para el humor, rico en antioxidantes y minerales que ayudaban a mantener el cuerpo sano y fuerte. Además, el chocolate hecho con cacao era una fuente de alegría, pues su sabor y fino aroma mágico podían hacer sonreír a cualquiera. Pero Luna aprendió algo más importante. Detrás de cada taza de chocolate había un agricultor que trabajaba muy duro para cultivar el cacao. Doña Selva le habló a Luna sobre la importancia de pagar un precio justo a los agricultores, pues aunque casi todos los habitantes antiguos de la aldea habían trabajado en los cacao tales, ganaban muy poco y para los niños era peor, pues también debían trabajar, pero no recibían pago alguno y tampoco podían ir a la escuela. Incluso aquellos que habían heredado tierras y las cultivaban recibían un pago muy bajo por sus cosechas, por lo que al final tuvieron que dedicarse a otras labores para vivir. Solo Doña Selva seguía cuidando los árboles de cacao silvestres y manteniendo viva la tradición del cacao. Inspirada por todo lo que había aprendido, Luna decidió hacer algo especial por su abuela Doña Selva. Luna habló con los adultos de la aldea para que dieran permiso a los niños y niñas para ayudar a Doña Selva algunas horas de las tardes después de la escuela y cuidaban de las plantas con alegría, siguiendo las indicaciones de Doña Selva. Incluso los fines de semana muchos padres se sumaban para ayudar. Los cacauteros parecieron alegrarse de esa energía amorosa y florecieron de maravilla y dieron abundantes y hermosas mazorcas. Finalmente llegó el día de la cosecha y durante varias semanas ayudaron a Doña Selva en la recolección de las mazorcas de cacao y bajo su guía seleccionaron las mejores semillas, las fermentaron y secaron al sol y Doña Selva procedió a molerlas para obtener la pasta de cacao. Doña Selva estaba feliz con la ayuda de los niños y preparó un delicioso chocolate que compartieron con toda la aldea llenando de alegría y sonrisas a cada persona que lo probaba y hasta alcanzó para elaborar tabletas de chocolate y venderlas en el mercado del pueblo cercano y con ese dinero compraron libros y útiles para la escuela. Y todos se dieron cuenta de lo importante que era cuidar la naturaleza y cultivar el cacao en armonía con el ambiente. Desde aquel día en Cacao Team cada vez que alguien come un chocolate recuerda la historia de Doña Selva y su nieta Luna y gracias a ellas el amor por el cacao y el respeto por la naturaleza se multiplicaron por otras aldeas junto con la alegría de compartir un chocolate. Doña Selva Luna y Cacao Team ha sido un cuento elaborado por Chococast el podcast para los amantes del chocolate. Narración Mauralina Márquez Muchísimas gracias hasta luego chao ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.